¡Hola mis queridos! Bienvenidos a un nuevo video. Soy Anima Escriptor, Carmen Ortiz. Esta vez iremos de excursión a la mismísima selva. Viajaremos en el tiempo y recorreremos de primera mano la explotación del caucho en los primeros años del siglo XX. Esta vez recomiendo mandar al carajo el té e incluso a la cerveza. Hoy lo que toca es aguardiente pa' aguantar esto. ¡Salud carajo! Porque hoy es el turno de la orágine de José Eustacio Rivera. Espero que sean consumidos por la selva tanto o más como me consumió a mí. ¡Comencemos! Lo interesante de este texto es que pareciera que los límites entre la ficción y la realidad son demasiado difusos. La cualidad de la novela, que afectó incluso la figura de José Eustacio Rivera, quien continuamente lo confundían con el protagonista Arturo Cobo. Si bien Rivera se basó en gran parte de su experiencia personal en sus años de la comisión Dimitrofe Colombo-Verezolana, considero que la novela tiene mayores alcances que la biografía misma de Rivera. En estos territorios selváticos lo primero que se evidencia es el abandono del Estado. Las denuncias de Rivera es demanados al Ministerio de Relaciones Exteriores no se hicieron esperar. Los colones cometieron múltiples crímenes e injusticias. La esclavización de los indígenas era atroz, y aunque Rivera hizo varias denuncias, fueron pobremente atendidas. Tristemente, Rivera murió pocos días después de la publicación de la nueva edición que estaba haciendo de La Orágine en Nueva York. La Orágine es considerada como la primera novela de denuncia social en Colombia. Hace evidencia del maltrato y total deshumanización de los blancos en contra de los indios. Las narraciones eran tan fieles a la realidad que podría parecer una crónica. Sin embargo, en el hecho ficcional es de donde radica su maestría. Pues, más allá de mostrar los horrores de la selva, es un retrato de cómo una vorágine envuelve al lector. Por cierto, esta vez sí tengo una edición que recomendarles. Para este video he estado usando la edición de Cátedra, hecha por Montserrat Ordóñez. Un trabajo muy juicioso e interesante. Vale la pena que la tengan y le den un vistazo. Esta vez me voy a pegar mucho de George Lukács y su planteamiento de lo que es una novela histórica, pues creo que es un buen punto de partida para entender los cercos culturales de La Orágine como novela. La novela histórica se caracteriza principalmente por plasmar un tiempo histórico que a su vez estructura un lugar histórico. Sé que es mucho histórico junto, pero tiene ese sentido. Me explico mejor. Para Lukács, el papel de la novela es enunciar una realidad social, más no tiene la labor de profundizar en las causas de esa situación ni narrarla en una complejidad y totalidad. Bajo esta línea de pensamiento, considero que La Orágine es claramente una novela histórica ya que nace de una realidad social ineludible, que es los horrores de la explotación del caucho y los problemas fronterizos. Pero, pese a que es un viaje donde se lanzan los personajes principales a una verdadera prueba de fortaleza y representa un reconocimiento interno, está muy lejos de la épica o siquiera de la heroicidad. Los personajes aparecen como seres vulnerables, llenos de problemas, preocupaciones y lejos de la redención, están condenados a la implacabilidad de la selva. Según Lukács, la psicología de los personajes y las costumbres escritas responden por completo a la época novelista. En este caso, Arturo Kova va en declive a lo largo de la novela, aunque al principio se presenta como una persona de sano juicio, a medida que avanzando el relato se ven sus tendencias melancólicas, alucinatorias, los delirios e incluso sus proyectos criminales. La posición de Arturo Kova es ver su propio declive como consecuencia al embrujo o al demonio. Esta visión interesante del malestar mental, aunque caduca, sigue muy presente en la actualidad. La mente en nuestra cultura pareciera estar profundamente ligada con la espiritualidad, por tanto, en muchos casos al pensar en una mente enferma, suele pensarse en que esta persona está siendo atacada por fuerzas sobrenaturales antes de pensar en motivos más claros como el estrés o el cansancio. Sin embargo, es interesante como la selva tiene el poder de hechizar, como si fuera una bruja o una mujer, a un hombre civilizado, lanzándolo al ruido y la desolación, que le provoca entender que sus aspiraciones y ambiciones también fueron devoradas por la misma selva. Kova como escritor siempre está hablando en potencia. Él narra desde la fantasía y el deseo, antes que la acción. Lo onírico del personaje es la anticipación de sus acciones, incluso al destino mismo. El problema del narrador y el autor ficcionalizado. Apenas iniciando la novela se ve un nivel de ficción que recae sobre el autor enunciado por el mismo José Eustacio Rivera, donde él mismo se presenta como el editor de los manuscritos de Arturo Cobón. La incursión de Rivera como un personaje de su obra es crucial a la hora de pensar los límites que traza la novela entre la realidad y la ficción. Las aparentes limitaciones de un narrador en primera persona también son un espacio de enunciación. Quiero considerar que la elección de este tipo de narrador por parte de José Eustacio Rivera nace de la misma naturaleza del discurso, es decir, la realidad social de la selva no permite a un narrador omnisciente que pueda ver todo lo que sucede en un espacio dorador y abrumador de todos los verdes. La selva no permite una visión abarcadora que dé cuenta de todo lo que sucede en ella, sino que solo puede ser vista y narrada a través de los ojos de una sola persona. Considero necesario recalcar que la orágine, al ser una obra de ficción, también representa una selva de ficción, un producto de la imaginería de Rivera e incluso de la parcialización de los prejuicios del blanco civilizado, representado por el personaje de Arturo Cova. Las contradicciones discursivas de Arturo Cova se ven a lo largo de la novela, pues pasa rápidamente de ser defensor del oprimido a opresor. Esto se intuye desde el inicio cuando invita a Alicia a escapar con él y muy poco tiempo después la ve como un lastre a cargar e incluso la llega a considerar insoportable. La mujer sin duda es víctima tanto como el esclavizado en las cocherías. La visión expuesta en la narración de Arturo Cova de la selva está muy lejos de ser exacta o tan siquiera fría en la realidad, pero de mucha visión ha calado en el imaginario colectivo de las personas que no han visitado sus parajes y se ha transformado en discurso nacional. Y eso es todo por ahora. Soy Carolina Ortiz, Anima Escriptor. Muchas gracias por verme, recuerden que los quiero un montón y hasta pronto. ¡La selva nos devoró! Y esto fue el video de la semana, si te gustó dale me gusta aquí abajo, suscríbete si no estás suscrito, subo videos todas las semanas, no olvides seguirme en mis redes sociales y así estar más en contacto, puedes estar super pendiente de todos sus comentarios, un abrazo y hasta pronto.